No maltrates a tus padres, porque definitivamente como ellos no hay nadie. Si no fuera por ellos, escúchame a mí, ni usted ni yo estuviéramos aquí. Y si sus padres contigo no están, o si se fueron vivir al más allá, en tu corazón están presentes, y a ellos por siempre recuerden. Escuchen este radeo que merece respeto, la música nunca fue usada antes de esto. Y ahora vengo yo con un tema diferente, porque a mis padres los llevo en mente. Que Dios los bendiga, tu padre y tu madre, definitivamente como ellos no hay nadie. Te procrearon con buenas intenciones, ¿te acuerdas? Cuando tú eras bien joven, se sacrificaron solo por ti, y te lo daban todo para hacerte feliz. Te llevaban a la escuela y tú llorabas, cuando se iban y atrás te quedabas. Pero a las tres contento tú estabas, cuando tu madre a la escuela te buscaba. Llegabas a tu casa bien cansado, y mami te ponía los muñequitos. De pronto, tiempo para cenar, y tu padre llegaba de trabajar. Y tú le enseñabas tu asignación, y él corregía lo que era error. Después te sentaban en la marquesina, y mami fregaba dentro de la cocina. Al viejo le decía todos tus problemas, y cómo evitarlas que te enseñaba. Sin darte cuenta, anoche llegó, te llevaron al cuarto y mami ya robó. Te dieron un besito de ti, se despidieron con una sonrisa también, un te quiero. Cerrando la puerta, tú escuchaste, es que duermas bien, y que la opinión te acompañe.